¡Vamos! 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 Con las dos manos. 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 Una bola a la derecha, 60 o 30. Rosa, vamos al mismo tiempo que ella, si quieres. 30, 30. Marta, que tiene buena voz. Ya ve, ¿eh? Se ha gustado las voces. Mira, ¿para qué vamos a dar la voz en la cara? ¿Así? 30 o 60. 30. Y luego 30 con la izquierda. Cuando la tengas, con las dos manos, con las dos manos. Esa es, 30. 30. Ahora con las dos manos. ¡Vamos! Ahora, el 28 2 golas con 2 manos, lanzamientos apagativos Ahora ¿No te estaba haciendo Rosas? ¿Longas tres? ¿Ya? 2 bolas, mano derecha 2 bolas, mano derecha 2 bolas 2 bolas 2 bolas 2 bolas y luego 3 bolas y luego 3 bolas con las 2 manos cuando lo tengan 3 bolas y ahora con una mano muy bien muy bien, poco a poco si y ahora con una mano 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 y ahora con otra mano con una mano Bracho a la izquierda. Ahora. Vale, a la última del post. Treinta. Treinta veces. Dos bolas con dos manos. Dos bolas, rebote. Una bola cada mano. Dos bolas, rebote. Una bola cada mano. Una bola cada mano sin un caño. Tres bolas. Treinta. ¿Y ahora? ¡Ya! ¿La toma? ¿La alternativa no la has hecho con la toma? Sí. Esa es simultáneo, luego alternativa. Una y una. ¿Eso? ¿Eso? Sí, sí. ¡Ah! 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 Ahora cambiando. Dos pelotas cambiando de nada. Cuando lo tenga. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ahora tocaría. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Eh... ¡Eso con la mano derecha! ¡Votando! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Armón! ¡Eso es! ¡ depois! enough! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De la derecha! ¡De la derecha! ¡Nos vemos! ¡Polume! ¿Y quién le ha dado? ¡Venla! ¡Vamos, vamos! ¡No se va, vamos! ¿Y quién le ha dado? Ahora... ¡Echo, vamos! ¡Echo! ¡Vamos! ¡Sube a las más en marcha! Que si no... ¡Vale! Alternativo con dos bolas. ¡Sesenta! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo, Marta! ¡Vamos! 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 rebote alternativo, ahora con la mano derecha rebote hacia adentro y hacia afuera con las 2 bolas y ahora con la izquierda, ahora 3 bolas ahora en el boshu lanza para arriba, la mano derecha lanza 30 veces y luego con la izquierda ahora puede ser, ahora puede ser lado ¡chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora columna, claro. Lanzamiento alternativo con dos manos. O sea, con dos bolas. Ahora Marta... Espera aquí. Sí, ahora esto es así. ¿Vale? 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 Ahora rebota 30 veces con la mano derecha. Y luego 30 con la izquierda. ¡Claro! Arriba. No perd Mendon. ¡Aquí está! ¡Buenas penas! Y ahora que vuelve a darle una superior a la izquierda. ¡Claro! ¡Claro! Vamos, 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 vamos. Ahora, alternativo, las dos bolas, ¿sabes? Repite, 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 repite. Repite, 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 repite. Repite, repite, repite. 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 ¿Me pongo a hacer lo que voy a hacer? Sí, 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 tranquila. Aunque tengas que leerlo, pero así lo termino. ¿Está bien aquí que te queda? ¿Aquí te queda bien? ¿Aquí te queda bien? ¿Aquí te queda bien? ¿Aquí te queda bien? ¡Bien, así! ¿Lo único que haya? ¿Pandrigo riso por ahí? ¿Aquí te queda? ¡Bueno, bastante! ¿Aquí te queda bien? ¡Aquí te queda bien! ¿Aquí te queda bien? ¡Cuíimen hay que decir! ¡Por elان es muy luminoso! ¡Gracias! ¡Gracias!